Estoy con Yair Yannet, él es un caficultor, un emprendedor del mundo del café, que está en la Sierra Nevada de Santa Marta y yo estoy acá en Bogotá. Bueno, o más bien el café que él produce, que es marca Mecadesch, que aquí lo tengo también, porque él muy amablemente me envió este ejemplar. Miren qué bonita presentación, ¿sí? Ahora hablo con usted, señor Yair, pero es que yo me emociono de ver esto tan bonito. Eso, miren qué bonito, café Mecadesch, para los que nos ven, Mecadesch, ahí está. Don Yair, bienvenido en tacones. Gracias, buenos días, bendiciones. Gracias por la invitación. Sí, para que hablemos un poquito de esto que nos gusta tanto a todos en el mundo, que es el café colombiano. Y esta marca, Mecadesch, que usted está impulsando a través de cultivadores, caficultores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Mira una cosa, don Yair, no se sabía que en la Sierra Nevada de Santa Marta se podía cultivar café. ¿Cómo descubren eso? Sí, desde hace poco comencé a emprender el tema del café por una rueda de negocios internacionales que asistí a finales del 2019 en la ciudad de Barranquilla. Entonces, me di cuenta el potencial que tenía el café colombiano en el mundo, en el exterior. Y de allí comienza toda esta idea de desarrollar marca propia y de buscar un café. Bueno, siendo de la costa, no sabía que en la Sierra Nevada se cultivaba café y café de calidad. Siempre tenía el concepto o la información de que solo era en el interior del país que se producía café. Así es. Cuando descubro que en la Sierra Nevada, y cerca de donde estoy, se cultiva uno de los mejores cafés a nivel mundial, decidí entrar a tocar puertas con los caficultores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero esos caficultores son los nativos indígenas de la Sierra de Santa Marta o son campesinos. ¿Cómo es un poco la cultura de ese cultivo del café en la Sierra Nevada? Son nativos y son campesinos. Hay variedad. Y ellos están agremiados por una cooperativa, que es donde ellos les entregan el café y eso hacen todo el tema de producción y comercialización. Es decir, ellos lo cultivan, lo despulpan, lo secan, para decirlo así. Si lo hacen ya un producto consumible y ustedes, los emprendedores, compran ese café ya, ese producto, y le hacen el merchandising. Es decir, le ponen nombre, como en el caso suyo, que es el Mecadish, y los empaques y esa parte de merchandising que es tan importante para que la gente lo consuma. Así es. Bajo la necesidad que hay a nivel mundial, y sobre todo llevar un producto de calidad como lo es Café Mecadish, que es un café tostado orgánico de origen de la Sierra Nevada de Santa Marta, estos mercados internacionales exigen cierta... Característica. Característica, correcto. Parte técnica, todo el tema es tecnificado y sobre todo certificado por una firma internacional. Sí. Se maneja toda la trazabilidad del producto, desde la siembra hasta el consumidor final, que lo tiene usted en sus manos. Entonces, es un producto de calidad, tecnificado, certificado, por firmas internacionales. Entonces, es un producto de calidad que se le está dando a nuestro cliente. Este café, cualquier persona en el mundo que quiera comprarlo puede acceder. Es decir, se comunica con ustedes a través de las redes sociales, por ejemplo, de Mecadish Café, ¿sí? Y puede comprarlo, por ejemplo, nosotros tenemos muchas audiencias en Estados Unidos y en República Dominicana. ¿Ellos pueden acceder y ustedes se lo mandan? ¿No saldría muy costoso? Bueno, depende de la ubicación donde se encuentre el potencial cliente. De todas maneras, nosotros como empresa hemos generado convenios a nivel mundial con FedEx, que es nuestra aliada en el tema de transportes y envíos por courier, en este caso puntual. Este café, Mecadish, tiene, que es el que me estoy tomando aquí, quiero que sepan, tiene unas características, sabe a chocolate, es como achocolatado. A mí me dieron ese café, una entrevista que hice a una gran actriz colombiana, y ella llegó a la entrevista con un termo de café, y yo nunca había probado ese café, y cuando yo probé eso, yo quedé loca. Y yo le dije, ¿y dónde? Yo no le pregunté porque me dio vergüenza preguntarle. Entonces, cuando yo leo las características de Mecadish, del café de Mecadish, yo dije, pero así fue que me supo el que me dio esta actriz, que se llama Catherine Vélez, que seguro que todo el mundo la conoce, porque es una actriz muy querida, que justamente es la actriz de café con aroma de mujer en la nueva versión, la que hace de la mamá de gaviota. Entonces, cuando yo leo que esto tiene las características, yo dije, pero este fue el que me dio Catherine, yo me lo voy a comprar, o por lo menos voy a buscar quien me lo mande. Ya lo encontré. Ya lo encontré. ¿Qué hace que este café Mecadish tenga ese sabor a chocolate? Bueno, son las características, en este caso se llama perfil de taza, ese es su perfil de taza. ¿Qué lo hace con esas notas achocolatadas? La manera de cultivar. Es un café cultivado a más de 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Alto? Sí, cultivado bajo sombra, bajo árboles que dan sombra. La brisa marina del mar, porque estamos cerca al mar, llegan hasta los cultivos, y esas son características propias que hacen que salga ese café tan delicioso. En ese tema tiene notas achocolatadas. ¿Achocolatadas? Cortas de caramelo. Entonces, es un café que lo hace muy único, y sobre todo exquisito como lo están degustando en este momento. Díganme si no es hermoso. Es hermosísima esta presentación en este costal, ¿sí? Además, miren, entonces, miren, cuando usted lo saca, ¿usted se imagina a alguien que usted le regale eso? ¿Queda loco? Miren qué bonito, qué bonito se ve, qué bonito. Y además, viene con unos accesorios muy lindos. Por ejemplo, este llegó el mío, que es como un medidor para el café. Miren qué cosa tan hermosa eso de decoración. Pero sirve para medir el café, y de hecho lo uso así, para echar el café en la greca, porque a mí me gusta en la greca. Y mido con esto, está hermosísimo. Yo te felicito, Jai, por este emprendimiento. Te auguro muchos éxitos. Díme, te escucho. Aparte de la cuchara que es medidora, tiene otra función. ¿Cuál? Y te sirve de reselle una vez, la cuchara. Mira, permíteme acá, por ejemplo, mira. Este es lo que tienes. Sí. Es la cuchara. Tú la abres aquí. Sí. Y la metes en el empaque. Ya te vi. Aquí la metes en el empaque, y te sirve de reselle. Ah, claro, para que cierre bien. Tú ves que hay que preguntar, porque mira cómo queda. Claro, y así no se van los aromas. Dios mío, qué belleza. Correcto. Quisiera como aprovechar y darte a conocer un poco más de nuestra propuesta de balón del café. Que no solamente es vender un producto, sino que a través del café generamos tres impactos. Impacto ambiental, social y económico. Impacto ambiental, porque es un producto 100% orgánico, libre de químicos, perfecidas, buenas prácticas agrícolas. Y nuestro empaque, como lo tienes en tus manos, es de papel trab, compostable al 40%. 100% reutilizable, y dentro de su economía, perdón, dentro de su círculo, dentro de su economía circular, su difusión final no es la basura, sino que este empaque se puede aprovechar y se puede transformar en manualidades. ¿Qué tipo de manualidades? Como esta canasta que tú ves acá. Es decir, del papel que sale del café lograron hacer eso. Ok. Correcto. Qué bonito. La canasta. ¿Y quién hizo eso, Yair? Apoyamos a una comunidad de mujeres, cabeza de hogar de la ciudad de Bogotá, que se dedican a transformar y aprovechar este tipo de empaques, y lo transforman en manualidades. Mira, llaveros. No, está hermosísimo. Es decir, es una cadena de valor completa. Correcto. Mira, acá hay chocitos de cabeza y hay una variedad de manualidades. En el tema del reciclaje del empaque apoyamos a estas mujeres, que te acabo de decir, de la ciudad de Bogotá. Sí. Ellas son, se llaman eco-mujeres. Ok. Y generamos impacto social a través de nuestro valor agregado, que son las artesanías. En este caso, como ya lo habíamos conocido, esta artesanía en madera. También. También tenemos artesanía en totumo. Que son, mira, por ejemplo, mira estas totumas, mira estas totumas donde puedes tomar el café. Quiero presentarte. También apoyamos a una comunidad de caficultores del interior del país que se dedican a aprovechar el reciclaje o el desperdicio, por decirlo así, de los procesos del café y de la borra del café y lo transforman en estos músculos. La borra de... Es decir, eso no es vidrio ni porcelana, sino borra de café. Prensado, me imagino. Borra de café prensado. Con un grado pequeño de plástico pasta, pero reciclada. Y ahí, muchas gracias. Hemos hablado mucho de café. Qué delicia lo que nos gusta. Gracias a ti por la invitación. Ahí está. Sí, Café Mecadech, tienen que pedirlo. Acá en Colombia, en Estados Unidos, en República Dominicana. Busca las redes sociales, ahí está la ruta, para que adquieran este maravilloso producto y píderlo con algún producto de esos de artesanía para que quede el regalo completo. Eso es lo importante. De hecho, cuando compras el café, te viene la artesanía.